Es importante unir los esfuerzos de cada una de las instituciones para mitigar las tragedias que se pueden venir ahora en la época de invierno y más aún con el fenómeno de la niña que está próximo a venir. Estamos aquí todas las instituciones que damos la seguridad y aún más que tenemos que aunar los esfuerzos para prevenir, mitigar y tratar de remediar cualquier emergencia que se suscitara. Esta viene siendo ya la quinta carta de compromiso a nivel de la provincia de Azuay, en la cual el Cantón Quirón se compromete a desarrollar actividades en torno a la reducción de riesgos. No actividades en torno a la reducción de riesgos del GAN, actividades en torno a la reducción de riesgos hacia la población. Esto va a fortalecer todo un proceso descentralizado de gestión de riesgos y nos va a ayudar a fomentar la cultura de gestión de riesgos aquí en el Cantón Quirón. El lado municipal de Quirón ha creado un modelo de gestión de riesgos con la finalidad de la participación interinstitucional en todos los programas, proyectos y actividades que contemplen la Secretaría de Gestión de Riesgos. La misión del modelo de gestión de riesgos es trabajar, gestionar en todas las fases dentro de sus unidades cantonales como son identificación y análisis de riesgos, reducción de riesgos, respuesta inmediata ante emergencias y desastres, recuperación de daños. En este sentido, el GAN municipal de Quirón ha venido trabajando en el año 2015 conjuntamente con Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Cruz Roja, Jefe Político, Comisaría Nacional, Comisaría Municipal y Secretaría de Gestión de Riesgos. Los compromisos que se adquirirán son por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos Zona 6 transferir y facilitar conceptos, metodología para los procesos contemplados en la gestión de riesgo en función de generar e innovar la institucionalidad actual municipal. Por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado, es institucionalizar los procesos de gestión de riesgo en factores normativos, estructurales y financieros con el desarrollo de un modelo de gestión de riesgos que generen los procesos adecuados. Por parte de las dos instituciones, es el seguimiento y la evaluación de los procesos desarrollados. Los resultados esperados son que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quirón se fortalezca en el enfoque de gestión de riesgos. Sus principales actividades serán el plan de capacitación en gestión de riesgos en sus diferentes procesos, el acompañamiento técnico para el desarrollo institucional en sus aspectos normativos y estructurales y el seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para los procesos de institucionalidad. Un tema que ya lo señala la Constitución, en el que indica que todos los niveles territoriales más bajos son responsables de la gestión de riesgos de su territorio. En este caso, Quirón ha venido trabajando, armando sus COEs en base netamente a un proceso de respuesta que es relacionado con temas de, por ejemplo, escasez de agua o emergencias suscitadas por temas de movimientos de masas, incendios forestales. Son temas de fenómenos que han venido afectando al Cantón Quirón y que el sistema lo que ha hecho es solamente dar una respuesta, dar una respuesta articulada con el Cuerpo de Bomberos, con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas, con la misma municipalidad. Actualmente, ¿qué vamos a hacer? Con la suscripción de esta carta, lo que vamos a hacer es establecer todo un sistema que va a irse fortaleciendo desde la creación de una agenda de reducción de riesgo que establezca no solamente procesos de respuesta, sino también procesos encaminados al tema de la prevención. Pero no hemos trabajado un tema de planes de contingencia, por ejemplo, para una etapa invernal, plan de contingencia para lo que son los incendios forestales. Con este proceso vamos a ligar todo eso. Es decir, ¿en qué fortaleza tiene una entidad para reaccionar ante un evento? ¿Qué es lo que le falta? ¿Cómo podemos conseguir ese instrumental, en el caso que sea instrumental, o ese equipo humano para contrarrestar las emergencias? No hay una institución que pueda decir no asista a un comité. Siempre va a tener su delegado presente que deberá tomar las acciones necesarias encaminadas a la reducción del riesgo y a disminuir la vulnerabilidad hacia la población.